Buenos días, bienvenidos a Actívate desde casa. Me encuentro en la división académica de educación y artes de nuestra máxima casa de estudios, la cual es la sede número 8 del Centro de Fomento al Deporte y entre una de las disciplinas que se imparten aquí, hoy conoceremos la disciplina de spinning impartida por la maestra Marcelina de la Cruz Domínguez, así que le invito para que se quede y conozca este taller. Bueno, pues ya me encuentro con la maestra Marcelina de la Cruz Domínguez, quien es profesora del Centro de Fomento al Deporte y quien imparte el taller de spinning aquí en DAIA. Maestra, bienvenida, Actívate desde casa. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias. Bueno, ya nos encontramos en las bicicletas. Cuéntenos, maestra, en qué consiste esta disciplina deportiva. Ok, muchísimas gracias, Berito. Bueno, pues allá en casita, miren, esta bicicleta estacionaria es una modalidad más de las modalidades que hay del aeróbic, como el step, el baile, los aeróbicos básicos, el kickboxing, es el spinning. ¿De qué se trata? De hacer una rutina sobre la bicicleta y no nada más se trabaja tren inferior, Berito. Se trabaja así, músculos principales son de tren inferior, claro, porque desde que empezamos o desde que iniciamos, empezamos con el pedaleo ligero, pero también fortalecemos tren central y tren superior. Así como cualquier otro tipo de clase, siempre lo menciono y no me canso de decir, ya sea recreativa o competitiva, porque muchas veces dicen, es que yo solamente por recreación, entonces no hacen la parte de calentamiento, la parte de relajación. No, que yo no voy a competencia, que yo no quiero como tal. Con el hecho de que ustedes digan, yo de aquí a dos meses quiero sentirme bien, verme bien, entonces ya eso es un reto, ya eso es una competencia. Entonces vamos a verlo primero desde ese punto de vista. Entonces, así su clase, cual sea la que a ustedes les guste, sea recreativa o competitiva, tenemos que respetar esas tres partes. Y en la parte, en lo que nos conlleva en este momento, que es la clase de spinning, es una rutina. Hay clases, diferentes estilos de clase, así como en el baile, que manejamos bailes una vez, por ejemplo, de salsa, otras de merengue. Aquí, en los estilos de clase de la bicicleta, a mí me gusta iniciar por el coreográfico. ¿Por qué por el coreográfico? Podrás preguntar, Berito. Bueno, porque aquí con esta modalidad, con este método, con esta manera de enseñar primero a los chicos, vamos familiarizándonos. Porque hacemos rutinas desde sentados hasta estar de pie. Entonces, si alguien que no se encuentra familiarizado con ciertas posturas del manubrio, pudiera hacer que estemos trabajando una clase de resistencia y no soporte la carga al estar tanto tiempo de pie. Entonces, o en cierto movimiento. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar primero con la parte coreográfica. Tenemos que tener cuidados al subirnos a la bicicleta. Tenemos que fijarnos que la bicicleta primero esté estable. Que no esté con movimiento. Si llega a tener movimiento, toda bicicleta de estas estacionadas, en la parte de abajo, tienen unas llantitas. Tenemos que identificar cuál de ellas es la que no está pegada al piso para ir girando y que quede completamente fija. Maestra, ¿cuál es la diferencia entre una bicicleta estática a una bicicleta común que podemos ir de un lado a otro? Ok, miren, pues la única diferencia es que aquí hay menos riesgo. No estamos, claro que el trabajo o el ejercicio en campo es muchísimo mejor, como dicen. Pero la verdad que para no salir de casa ante la situación, aquí en una bicicleta estacionaria podemos trabajar. Muchos dicen, bueno, pero es que yo quiero trabajar en una bicicleta normal. Voy, subo montañas, escalas. Bueno, aquí lo podemos trabajar. Hay una parte aquí en la bicicleta que tiene una perilla negra. Cuando trabajamos la clase no coreográfica, sino de resistencia, hay un momento en que les diré, nos ponemos de pie, en el caso lo podemos hacer ahorita, y le ponemos resistencia. Nos inclinamos en esta postura y empezamos, nosotros iniciamos, entrenador les decimos, empezamos a subir la montaña. Entonces empezamos a imaginar que vamos subiendo la montaña y en primera posición y contrae tu abdomen y vamos, estamos llegando a la cima de la montaña, quitamos resistencia, llegamos a la cima de la montaña. Ahora vamos a bajar la montaña, empezamos a jugar con ese tipo de resistencias. Entonces es otro tipo de clase. Entiendo. Maestra, ¿cuáles son los beneficios de esta disciplina? Primero que nada, ante la situación que se ha vivido en el mundo, liberarnos de tensiones, de estrés, fortalece nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico fortalece porque liberamos toxinas, reduce niveles de colesterol, para las personas hipertensas. Hipertensas, ojo, ojo con este, en este detalle hago hincapié, Berito. Muchos dicen, es que yo soy hipertenso y no debo hacer ningún trabajo aeróbico. No, vamos a ayudar. Ojo, sí, hay que saber llevar porque si una persona hipertensa entra a una clase de nivel intermedio y sube, baja, te paras, te sientan, obviamente eso no se debe de hacer. Pero puede trabajar para ir fortaleciendo, ir ayudando, sí, a mantener. Entonces, en primera posición, niveles básicos, no levantarnos, no sentarnos, estar en un nivel básico para ayudar y poco a poco ir fortaleciendo, ir ayudando a su resistencia cardiovascular. Entonces, beneficios, muchísimos, sí. En una clase de 45 minutos, una hora, depende del nivel de intensidad, quemamos de 500, 800 calorías. Maestro, sí. Entonces, pues, aparte de que nos sentimos bien internamente, pues nos vemos bien, ¿no? Claro, mencionaba usted al principio que se presentan o enseña coreografías. Sí, así es, va por niveles. Entonces, bueno, de lo básico, dividimos el manubrio en cinco posturas. Bueno, en mi clase así lo divido, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, esta parte. Por marcas de bicicleta hay unas que tienen aquí completamente cerrado, ¿sí? Hay otras que tienen esto corto y hay otras que no lo traen. Eso ya va por marca de bicicleta. Entonces, de esas cinco posturas empezamos a jugar. Primero, con velocidad baja, hablando de un nivel básico, de una clase básica en posturas. Primero, de ocho tiempos de pie, balance muscular. Ocho tiempos en primera, segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Me siento, nivelo, recupero, alivio y arriba. Izquierda ahora, hago una contracción de abdomen, porque no nada más me voy a enfocar a pierna, pierna. No, empiezo a jugar y hago contracción en el abdomen cada que la pierna izquierda sube. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Me siento, empiezo coreografía. Vamos de menos a más. Como ya empezamos la parte básica, ahora empezamos con ese movimiento. Flexiones en primera. Ahora, flexiones en segunda. En tercera. En cuarta me quedo estacional. Regreso y hago lo mismo del lado izquierdo. Otro bloque. Como en Zumba armamos una coreografía de salsa, aquí empezamos a armar esas coreografías. Extiende y la articulación del codo va a tercera posición y el apoyo, el brazo de apoyo, no debe de perder la alineación. Cuando la pierna derecha sube, contrae abdomen y hacemos esto. Entonces, desarrollo de las capacidades físicas, coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia cardiovascular, resistencia muscular, siempre. Y vamos armando la coreografía. Terminamos y se va todo de nuevo. Que ya es una clase de nivel intermedio, empezamos a buscar la música. Porque así como en salsa, en merengue, en el caso de baile o en el caso de aerobics, seguimos, tenemos un acompañamiento musical. También aquí empezamos ya a ir con intensidad baja, intensidad media, intensidad alta. Y vamos un poquitito más y combinamos. Cambio. Tres, dos, y cambio. Me siento, me paro. Entonces, esto, media hora, vemos resultados porque vemos resultados. Maestra, se trabaja todo el cuerpo con todos estos cambios. Ese es el propósito. Así es, ese es el propósito. Ahí, agarres, yo les digo, vamos a invertir y empezamos a sentir el trabajo en otra parte del cuerpo. Bíceps, tríceps. Ah, pero cada que yo suba, les digo, ahora contrae tu abdomen, entonces ya estás fortaleciendo también parte central. Y, pues, tren inferior, que es lo principal. Excelente, qué interesante. Maestra, ¿cuál ha sido su experiencia como profesora, como instructora de esta disciplina a los alumnos y alumnas que se han inscrito? Así es. Bueno, pues, la experiencia con los chicos, la verdad que ellos deciden hasta dónde llegar. Hay muchos que me han dicho, yo nunca he realizado una actividad, me acabo de inscribir al taller, pero quiero un avance. No voy a competir, pero mi competencia es sentir, lo primero es sentirme mejor. Y de ahí, eso va de la mano, que el cuerpo va a tener cambios. Y en verdad, que conforme empiezan a ver los chicos que van pasando, que no están inscritos a los talleres y ven a los demás cómo están, y la emoción, los gritos, porque a veces hasta gritan, y uno, dos, y cambio, y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue. Ellos mismos se detienen, tocan la puerta, maestra, me puedo inscribir, maestra, en qué lugar tiene un poco menos de gente, o me abre un espacio. En verdad que los chicos, y bueno, nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, son bien participantes. Es una clase muy emotiva. Así es, así, y de eso es lo que se trata, de que ellos se desestresen un poco, pues, de todas sus actividades diarias. Pues, maestra, invite, por favor, a nuestra audiencia para que se inscriban a este taller, que, bueno, conoceremos ya en unos momentos todo lo que se realiza. Así es, bueno, pues, muchísimas gracias, Berito. Yo les invito a que se inscriban a cualquiera de los talleres que ustedes deseen del Centro de Fomento al Deporte. Ahí están los horarios, en cada una de las divisiones, de las sedes. Adelante, inscríbanse, no esperen más, principalmente por salud, ¿sí? Pues, ahí está la invitación, maestra, nosotros seguimos aquí, y en unos momentos, pues, veremos ya cómo practican spinning los alumnos del Centro de Fomento al Deporte. Ya regresamos, quédense con nosotros en Actívate desde casa. Estamos de regreso en Actívate desde casa. Conoceremos en este momento el inicio de la clase del taller de spinning aquí en DAEA. Vamos con usted, maestra Marcelina. Bienvenidos. Actívate desde casa aquí en nuestro taller de spinning. A todos los que están en casita, les invitamos a realizar la siguiente actividad. Una clase de spinning de manera básica, sencilla. Hay niveles, nivel básico, intermedio, avanzado. Vamos a trabajar un nivel básico. Vamos a empezar, como toda parte, toda clase físico-deportiva, ya sea recreativa o competitiva, con la parte de calentamiento, ¿sí? La musiquita de fondo, en este saloncito, la velocidad, el pedaleo. Vamos a trabajar con una intensidad baja. Ustedes deciden la velocidad del pedaleo, ¿sale? Pero en el calentamiento lo vamos a trabajar así, así como estamos, básico. Allí en casita, a este nivel empezamos a trabajar también. Vamos a iniciar con el calentamiento. La alineación, cuello, espalda, cocci. Vamos a estar en posturas sobre el manubrio y en posturas fuera del manubrio. Las partes básicas de la bicicleta, manubrio, sillín, sale. Tenemos que tener esos cuidados antes de subirnos, ¿va? Inhalo nariz, exhalo base. Inhalo nariz, exhalo base. La altura del sillín, debemos de ocuparla, la altura de la cadera, la altura del manubrio, a la altura de nuestra cintura y la distancia entre sillín y manubrio con nuestro antebrazo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar ahí en casita. Aquí en el salón, iniciamos. Inhalo nariz, exhalo boca. Muy bien, inhalo nariz, exhalo boca. Eso es. Vamos a marcar nuestra alineación, nuestro cuello, nuestra mirada al frente. Vamos a girar hacia el lado derecho, como si dijéramos no. Eso es. Regresamos al centro. Izquierdo. Regresamos al centro. Cambio. Centro. Cambio. Centro. Lo hacemos un poquito más fluido. Ahora, ep, uno, centro, dos, centro, tres, centro, cuatro, centro, cinco, centro, seis, centro, siete, centro, ocho. Me quedo ahí. Ahora decimos sí. La barbilla pega a pecho. Regresamos al centro y ligeramente inclinamos nuestra cabeza hacia atrás. Regresamos al centro. Eso es. Más fluido. Ahora, uno, centro, dos, centro, tres, centro, hacia atrás, centro, al frente, centro, hacia atrás, centro, frente, centro, hacia atrás. Me quedo ahí. Articulación de los hombros. Vamos a girar hacia el frente. Vamos a dibujar un circulito. Eso es. Tres, dos, uno. Ahora en reversa, hacia atrás. Uno. Pero nuestras piernas se siguen activando ligeramente. Ese pedaleo suave. Eso es. Muy bien. Cambio. Pasamos. Brazo. Muy bien. Articulación del codo. Y nos quedamos ahí. Eso es. Empezamos a activar. Empezamos a sentir como esa frecuencia cardíaca empieza a elevarse poquito a poco. Cambiamos de brazo. Tres. Eso es. Dos. Uno. Alto. Ahí. Ligeramente. Brazos sobre nuestra cabeza. Inclinamos un poquito. Tres. Dos. Uno. Cambiamos hacia el otro lado. Tres. Dos. Uno. Alto. Regresa. Va a primera. Con mucho cuidado nos vamos a parar. Sale. Arriba. Y es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Te sientas. Muy bien. Siete. Arriba. Ocho arriba. Ocho abajo. ¿Cómo contamos cada movimiento de nuestras piernas? Siete. Ocho. Me siento. Su respiración. Muy bien. Siete. Arriba. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me siento. Uno. Dos. Y lo repetimos cuatro veces. Una más. Arriba. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me siento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo ahí. Su respiración. Inhalo nariz. Exhalo boca. Inhalo nariz. Exhalo boca. Eso es. El manubro lo vamos a dividir en cinco partes. Esta es la primera parte. Aquí vamos a contar ocho con ambas piernas. Uno. Dos. Tres. Su alineación. Su espalda. Evitemos tener una corba aquí. Siete. Ocho. Segunda posición. Brazos hacia los lados. El agarre. La dirección. La articulación de los codos va hacia afuera. Seis. Siete. Ocho. Tercera posición. Hasta la parte superior. Eso es. Allá en casita. Estamos dividiendo el manubrio en estas partes para luego marcar la coreografía como tal. Cuarta posición. Eso es. Inhalo nariz. Exhalo boca. Inhalo nariz. Exhalo boca. Y regreso a cerrada o a quinta. Según por las marcas de las bicicletas hay unas que esta parte la tienen cerrada. Hay otras que nada más tienen un agarre. Tienen dos y es corto. Así nos podemos quedar. Lo dividí en quinta posición. Regreso a primera. Eso es. Y de nuevo arriba. Tranquilos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cien. Empieza a elevarse un poquito más la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero estamos solo en el calentamiento. Inhalo. Exhalo. Arriba. Y. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho. Abajo. Muy bien. Arriba. Arriba. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abajo. Perfecto. Ahora. Brazo derecho se queda en el manurio en primera posición. Brazo izquierdo se va detrás. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio de brazo. Y. Uno. Tratemos de que llegue hasta esta parte. ¿Sí? Aquí nada más así no. Tratemos de que llegue hasta esta parte. Hasta el lado de cintura. Oblicuos. Allí en casita. Y. El brazo de apoyo que no quede con completa extensión. Que quede semiflexionado. Tres. Dos. Alto. Regreso a primero. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y empiezo a sentir el calorcito. Inhalo. Y exhalo. Ok. Ahora en segunda posición. Eso es. Y un brazo aquí. Uno. Dos. Eso. Fuerte el brazo. Cuatro. Como si estuviesen levantando una pesa. La contracción la hacen ustedes. Uno. Cambio de brazo. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo. Vamos a la tercera posición. Y su espalda completamente extendida. Bien extendida. Eso es. En tercera posición. La articulación de los codos quedan sobre el manubrio. Eso. Todavía no descansan. Eso es. Bien. Espalda. Estiren bien su espalda hacia atrás. Regresa al frente. La espalda. Regresa al frente. La espalda. Eso. Regresa al frente. La espalda. Regresa al frente. Y miren como estamos siguiendo. La espalda. Regresa al frente. El orden. La espalda. Regresa al frente. La espalda. Regresa al frente. Regreso a primera posición. Eso es. Y así como cuando trabajamos con clases normal de aeróbico, o de baile. Seguimos un orden en el calentamiento. De tren superior a tren inferior. O puede ser de tren inferior a superior. Pero en este caso lo iniciamos. De tren superior a inferior. ¿Sí? Inhalo nariz. Y exhalo. Inhalo nariz. Exhalo. Seguimos con el calentamiento. Y vamos a aliar un poquitito más. Un poquitito más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y bajo un poquito ese pedaleo. Eso. Voy a contar ocho. Y el pedaleo se vea un poquitito más. Y uno. Dos. Con cuidado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y bajamos un poquito más. Completamente aeróbico. Desde que iniciamos. El pedaleo inició también. ¿Sí? Entonces, fortalecemos nuestra resistencia cardiovascular y muscular conforme vamos realizando las clases. Se repite. Velocidad. Buscamos un poquito más de velocidad en el pedaleo. Tres. Tres. Uno. Eso. Vamos bajando. Bien. Eso. Sin despegar el pie del pedal. Ahí. Bajo. Eso. Muy bien. Seguimos con ese pedaleo. Y nariz. Exhalo boca. Y bien. Estamos en la primera parte de la clase de spinning. Calentamiento. Entonces, en casita les invitamos a seguir. Vamos a trabajar la segunda parte que es fortalecimiento. La parte coloráfica. Pero más adelante regresamos contigo, Vero. Gracias, maestra Marcelina. Quédense con nosotros en Actívate desde casa. Pues al regresar conoceremos más acerca de este taller que imparte el Centro de Fomento al Deporte. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa. El espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente desde la comodidad de tu hogar. Y conozcas los deportes universitarios. La maestra Marcelina de la Cruz continuará mostrándonos su clase de spinning. Adelante, maestra. Ok. Gracias, Berito. Regresamos ahí en casita. Ahora vamos a iniciar la segunda parte. La parte principal. Vamos a realizar una clase coreográfica. Vamos a trabajar balance muscular. Me gusta mucho respetar como la parte aeróbica, como el spinning es una modalidad aeróbica, una de las modalidades más de los aeróbicos, ¿no? Entonces, aquí respetamos el balance muscular. Vamos a trabajar lado derecho, lado izquierdo. Vamos a trabajar también resistencia muscular. Y podrán decir, bueno, ¿cómo si solamente trabajamos parte inferior? No, señores. Trabajamos también tren central y tren superior. ¿Cómo? De la siguiente manera. Dividimos el manubrio en cinco partes. Eso ya quedó clarísimo. Pero vamos a realizar ciertos movimientos que durante la ejecución, en cada uno de los ejercicios, van a sentir el trabajo en abdominales, en cintura, en bíceps, en tríceps, en pectorales. Entonces, vamos a iniciar. Adelante, en casita. Gracias, compañeros. Y vamos a trabajar ahora la segunda parte, ¿sí? En primera posición, ahora empezamos a jugar. Desarrollo de las capacidades físicas. Coordinación, fuerza, resistencia, equilibrio. Vamos a empezar a jugar con ellas, a trabajarlas en el spinning también. Claro que sí. Entonces, en primera posición, su pierna derecha, cuando se eleva, para mí es la izquierda porque estoy aquí al frente, para ustedes es la derecha. Cuando se empiece a elevar, vamos a realizar una contracción en el abdomen, ¿sí? Recordemos, en primera posición, la articulación de los codos va hacia abajo. Vamos a elevarnos con mucho cuidado en casita, porque al momento de pararnos, a veces sentimos que la bicicleta como que rebota. Pero no, dominen ustedes a la bicicleta, ¿sí? Con nivel básico, no manejen esa velocidad, un nivel básico, no velocidad máxima. Entonces, alineación, cuello, espalda, coccyx, arriba, en primera. Pierna derecha, uno, dos, tres. Cuando mi pierna derecha está arriba, marco la contracción. Ahora, los brazos, miren, si se alcanza a ver, estoy en primera posición. Si yo tuviese una mancuerna, bueno, se ve donde trabajo bíceps, ¿no? Porque el peso me hace que yo tenga que hacer esa fuerza, esa contracción para poder levantar esa mancuerna. No, aquí ustedes van a aprender a hacer esa contracción. Estoy en primera y quiero ver qué se marquen, qué se definan esos músculos. Y siguen trabajando con la contracción del abdomen cada que la pierna derecha está arriba. ¿Sí? Pierna derecha. Segunda. Laterales. La articulación del codo se abre cuando la pierna derecha está arriba, contrae tu abdomen. Y lo mismo, se debe de marcar el tríceps. Eso. Ustedes hacen la contracción. Fueguen con eso. Ojo, también tiene su técnica de ejecución, el movimiento, cada movimiento sobre la bicicleta. Vamos a ir corrigiendo ahí en casita el no hacer esto. Miren, ese muelleo, ese rebote. Ahora miren, todo se concentra aquí. Ah, pero le ayudamos a que la carga no sea pesada entre en inferior porque hacemos contracción central y superior. Tercera. ¿Se nota la diferencia al hacer esto? Al hacer esto. ¿Eh? Tercera. El abdomen cuando la pierna derecha está arriba. Vamos. Tres. Dos. Uno. Cuarta. Uno. Y aquí empiezan los retos. Ya estamos de pie y van a estar tres minutitos de pie en lo que terminamos esas cinco posturas. Siete. Cambio. A quinta. Uno. Dos. Tres. Hed soul. Cuatro. Abdomen. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Primera posición. Me siento. Y empieza la coreografía. Me paro. Me siento. Eso. Su respiración. Me paro. En casita. Si lo sientes un poquito ahí pesado. Me siento. Baja un poquito la velocidad. Tu respiración. Me paro. Y exhalo. Y trabajo sin resistencia. Ahorita sin resistencia en la bicicleta. Arriba. Eso. Me siento. Seguimos pedaleando y ahora cambiamos la contracción a la pierna izquierda. Primera posición. Ahora. Arriba. La articulación de los codos. La contracción. Abdomen. Evitar el muelleo. Seis. Siete. Ocho. Segunda. Articulación de los codos. Hacia donde va. El abdomen. Evitar muelleo. Cambio. Tercera. Muy bien. Muy bien. Eso. En cualquier momento en casita. Que te sientas un poquito agitado. Que esa fatiga se presente. Te sientas. Pero sigue pedaleando. Cuarta. Empezar. De eso se trata. Empezar a desarrollar. ¿Sí? A desarrollar. A ir a avanzar. En nuestra resistencia cardiovascular. Cambio. Quinta. El abdomen. Ahí. 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 Con media hora trabajar así. Vemos resultados. Me siento. Arriba. Me siento. Arriba. Y no se han detenido. Ustedes desde que se sentaron están pedaleando. Me siento. Eso es. Desde que se subieron. Arriba. Me siento. Vamos un poquito más dinámico. Arriba. Me quedo ahí. Regresamos hacia el lado derecho. Y ahora vamos a hacer las flexiones. Y se siente un poquito más el trabajo. Cuando la pierna derecha está arriba. Ustedes quieren bajar pecho. Y hacen esa contracción de abdomen. ¿Listos? Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo ahí. Segunda. Eso. Ahora. Y abajo. Arriba. Dos. Contra abdomen. Tres. Cuatro. Ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Alto. Tercera. Aquí. La cadera hacia atrás. Diez. Nos queremos sentar. Regresamos. Nos queremos sentar. Regresamos. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Cuarta. Nos quedamos ahí. Eso. Eso es. Cuidado. Cuello. No caído. No extender. Hiperextensión. Normal. Cambio. Arriba. Y me siento. Porque recuerden. Estamos empezando. Clase inicial. Inicio. Inhalo. Y exhalo. Lado izquierdo. Arriba. Primera. Flexión. Y es. Dos. Abdomen. Seis. Siete. Ocho. Te queda. Segunda. Laterales. Hip. Un. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tercera. Cadera. Hip. Uno. Dos. Tres. Eso. Recuerden. Los brazos ligeramente flexionados. No hiperextensión. Siete. Ocho. Cuarta. Abdomen. Abdomen. Que se vea ese movimiento de abdomen. Cambio. Regreso a primera. Quinta. Y me siento. Pedaleo. Eso es. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Ya llevamos dos bloques. Vámonos con el tercer bloque. En este tercer bloque. Empezo. E inicio. A fortalecer un poquito más. La parte de resistencia muscular. Miren. Arriba. En primera. Se queda el brazo derecho. Y yo. ¿Cómo vamos a trabajar? Cintura. Ahí. Ah. Pues así. Brazo izquierdo se queda afuera. Cuando. El pie. Contrario. Suba. Tú quieres tocar. Ojo. Sin mover la cadera. Este movimiento no. No salgamos de la alineación. Cuello, espalda, coxis. Y vamos a hacerlo más completo desde aquí arriba. Cuando baje. Quiere tocar. Tu tobillo. Eso. Listos. Tres. Dos. Ahora. Un. Dos. Tres. Cuatro. Si en casita dice. Me siento un poquito agitado. Lo puedo hacer sentado. Así. Uno. Dos. Sí. Ustedes deciden en casita. Siete. Ocho. Se queda. Izquierdo. Tres. Dos. Ahora. Un. Dos. Tres. Cuatro. Bien extendido el brazo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahí. Me quedo. Regreso a primera. Otro movimiento que vimos en el calentamiento fue este. Frente. Hacia atrás. Ojo. Cuidado. No hago esto. Aquí. 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 Tres. En casita. Lo pueden hacer sentaditos. Tres. Dos. Uno. Alto. Cambio. Hip. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Se trata de disfrutarlo. Ocho. Nueve. Alto. Me siento. Recuerden. Es para liberar estrés. Esas tensiones de nuestras actividades diarias. Eso es. Y regreso. Me siento. Arriba. No podemos terminar de golpe. Abajo. Tenemos que bajar esa frecuencia cardíaca en casita. Nos quedamos así pedaleando. Abajo. Unos cinco minutitos más. Para seguir. Regresamos contigo, Vero. Quédense con nosotros en Actívate desde casa. Al regresar conoceremos ya el término de la clase de spinning aquí en la División Académica de Educación y Artes. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa. En este momento la maestra Marcelina de la Cruz y sus alumnos del Centro de Fomento al Deporte concluirán con la actividad física de este día en su taller de spinning. Vamos con ustedes maestra. Vamos con la tercera parte. Vamos con la tercera parte. Ya vimos el calentamiento. Ya vimos la parte principal o medular que fue coreográfica, les comenté. Y ahora nos vamos a la parte final. Vamos a trabajar un poquito más de resistencia muscular. Enfocando ya no tanto pedaleo. Ahorita estamos bajando cardio después de la actividad que acabamos de realizar. Y nos vamos con la parte de relajación. Entonces ya después de haber estado trabajando la parte coreográfica, tres bloques, ya bajamos nuestra frecuencia cardíaca. Estamos nivelando. No se baja por completo. Inhalo nariz y exhalo boca. Y vamos a detenernos. Vamos a detener nuestra bicicleta en casita. Podemos, como ya la velocidad está a un nivel más bajo, puedo detenerlo ligeramente o presionar la palanca de push top. ¿Sí? Una pierna se queda arriba, otra se queda abajo. Un pedal se queda arriba, otro se queda abajo. No lo dejemos así porque puede ser incómodo por el ejercicio que vamos a trabajar. De preferencia así. Vamos a colocar un pie a la mitad de la bicicleta, respetando nuestra postura. No estando aquí. Postura. Punta. Marco siempre punta. Y vamos a tratar de tocar nuestro manubrio. Recordemos, cuidando siempre esas líneas. Que no haya una hiperextensión. Que esté ligeramente flexionada. Entonces, vamos a empezar. ¿Listos? Tres, dos. Ahora. Uno. Dos. Solo vamos a hacer de diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Alto. Perfecto. Vamos ahora hacia el otro lado. Cambio de pierna. Eso. Alinea. Ahora. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Alto. Perfecto. Cambiamos. Repetimos. En casita lo podemos trabajar tres o cuatro veces. Si apenas está iniciando una actividad. Ahora nosotros aquí lo vamos a trabajar dos veces nada más. Ahora. Y uno. Y uno. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Su abdomen. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio de pierna. Tres. Ahora. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Cambiamos de pierna. Y ahora vamos a trabajar ligeramente una diagonal. Mismo punta, pero vamos a abrir un poquito más. ¿Sí? Listos. Contracción del abdomen cuando la pierna se eleva. Ahora. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Alto. Bien. Cambiamos de pierna. Siete. Ahora. Hip. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ese abdomen. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Alto. Cambio de pierna. Recordemos en casita. Tres. O cuatro series de diez. Nosotros. Dos. Ahora. Uno. Dos. Tres. Pie en punta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambio. Eso es. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siempre alineado. Seis. Siete. Que no vaya. Ojo. Que no salga de atrás. Dos. Alto. Alto. Muy bien. Ahora les voy a pedir un favor. Vamos a bajar con mucho cuidado. En casita. Siempre dejen un pie de apoyo arriba y un pie de apoyo abajo. El manubrio agarrado con sus dos manitas. Sale. Vamos a bajar hacia este lado. Con cuidado. Bajo. Muevo piernas. Pues después de todo este tiempo no habían bajado. Eso es. Y vamos a trabajar un poquito de glúteo y cuádriceps. Manos. Una mano a la mitad del manubrio y la otra mano en el sillín. Cuando bajen, la rodilla no debe de pasar la punta del pie. Aquí. La espalda no baja por completo. Alineada. ¿Sí? Listos. Piernas separadas. Un poco más a la altura de los hombros, de la cadera. Y las puntas de los pies van hacia el frente. Mano a mano. ¿Listos? Ahora. Uno. Dos. Cuando suban, cuidado en casita de no hacer esto. Ojo, ¿eh? Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Alto. Ahora. Pues este lado está un poco más arriba y este más abajo. Balance muscular. Hay que darle la vuelta a la bicicleta. Para que vaya a la par. Entonces, bajamos, separamos, alineamos. ¡Jep! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. En casita. Seis. Siete. Ocho. Cuidado con la espalda, ¿eh? Que no se vaya hacia adelante. Una más. Diez. Muy bien. Regresamos. Recuerden, tres, cuatro series. Nosotros. Dos. Siete. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Contraigan ese abdomen al bajar. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Cambio. Vámonos. Siete. Diez. Uno. Dos. Cuidado con los brazos, ¿eh? No se recarguen. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Nos quedamos allí. Y vamos ahora, tren superior. Mano. Mano. Pie separado. Cuidado en casita. No debe de bajar cadera. Ni debe de bajar cuello. Alineado. Aquí. Si ustedes dicen, hasta aquí llego. Ahí se quedan. Si ustedes dicen, no, yo puedo bajar más. Bajan más. Ustedes deciden. ¿Listos? Ahora. Uno. Dos. Tres. Y empezamos ahora con tren superior. Seis. Nuestro apoyo. La bicicleta. Ocho. Nueve. Y diez. Alto. Antes de dar la vuelta, vamos a combinar. Mano. Mano. Eso es. Y gira. Uno. Va. Dos. Como si estuviésemos jalando algo. Seis. Siete. Estamos con la polea. Como si estuviesen en un multifuncional en el gimnasio. Aquí. Dos. Alto. Ese mismo lado. Estamos cambiando la dinámica. Pero estamos respetando las dos vueltas. Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos en casita. Cinco. Nosotras dos series. Ustedes tres o cuatro series. Dos. Alto. Cambio. Siete. Diez. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Alto. Ahora sí. Vámonos hacia el otro lado. Siete. La lagartija. Separo piernas, abdomen. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hasta ahí. Vamos. Jalo polea. Contrae. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Siete. Eso. No olvides sonreír en casita. Uno. Alto. Regresamos. Siete. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Alto. Inhalo. Y exhalo. Y empezamos con la parte de relajación en casita. Te puedes quedar allí estirando, estirando. Y así es como terminamos. Hacia arriba estiramos. Esta parte de la clase. Una clase de nivel básico del taller de spinning. Regresamos contigo, Vero. Estiro. Regresa. Bueno, pues yo quedé encantada con spinning. Les invitamos para que se inscriban a este taller, el cual se imparte aquí en la División Académica de Educación y Artes por parte del Centro de Fomento al Deporte. Agradecemos a la maestra Marcelina de la Cruz Domínguez y a sus alumnos por invitarnos hoy a su taller. Nos vemos en la próxima emisión de Actívate desde Casa. Soy Verónica López Arellanos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!